Instituto Llave. Regresamos a clases presenciales. Ven y conoce nuestra escuela híbrida. Llevamos a cabo los protocolos y medidas recomendadas por la Secretaría de Educación Pública. Sin importar los semáforos sanitarios, tus hijos continuarán aprendiendo con docentes capaces de administrar correctamente los recursos tecnológicos y académicos de forma remota o híbrida, logrando clases que garanticen un mejor aprovechamiento en este presente retador. Adaptarse a los modelos educativos actuales y a la situación que nos rodea es mucho más que una necesidad. Es una obligación para que nada detenga la educación de nuestros hijos y su futuro. No te preocupes por el aprendizaje y desarrollo de tus hijos en tiempos de contingencia. El Instituto Llave es la solución a los retos de la educación remota e híbrida. Contamos con el equipamiento de hardware y software de última generación necesario, así como programas para mantener a los profesores altamente capacitados en los diferentes escenarios. Tus hijos tendrán la oportunidad de aprender de manera efectiva, asegurando el progreso en su educación y en un entorno con protocolos de seguridad para reducir riesgos de contagio. Instituto Llave. Educación de calidad sin importar el panorama. En la región de Orizaba, la educación del futuro está aquí. Inscripciones abiertas.